Es el tiempo de oír el altar familiar en tu iglesia Lugar de Refugio Online. La Casa de los Niños. Será un tiempo muy especial. Recuerda, sábado 16 de octubre a las 6.30 de la tarde en las instalaciones del colegio La Casa de los Niños, taller de sanidad de las ataduras. Segundo, ¿eres recién casado o llevas pocos años de matrimonio? El equipo de familia de la iglesia Lugar de Refugio te invita desde ya a un retiro de parejas este 20 y 21 de noviembre, el cual lo hemos llamado Ya me casé y ¿ahora qué? Para más información puedes comunicarte al 313-333-2182 o al 315-840-2721. Estás oyendo altar familiar. Un espejo nos muestra lo que somos. Acompáñame hasta el final. Dispon tu corazón para adorar al Señor con la mejor disposición. Lugar de Refugio Online. Lugar de Refugio Online. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro rey. ¿Quién creó? Todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso Eres Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos Al único Dios ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios, poderoso Eres Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos Al único Dios Lugar de refugio online Único Dios, poderoso Eres Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos Al único Dios Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Único Dios, poderoso Eres Señor, no hay otro Eres Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos Al único Dios Único Dios, poderoso Eres Señor, no hay otro Hola, mi nombre es César Castellblanco Y hoy tengo el privilegio De estar compartiendo El altar familiar contigo Lugar de refugio online En lugar de refugio Estos son nuestros horarios Estos son nuestros horarios de los servicios presenciales Martes y jueves Mañanas de oración De 5 y 30 A 6 y 30 am Viernes 7 pm Y domingos 10 am Para más información Comunícate ahora mismo al 311-533-1485 311-533-1485 Puedes encontrarnos en Facebook como Iglesia Lugar de Refugio Instagram Igle Lugar de Refugio Igle Lugar de Refugio Y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Lugar de Refugio TV Suscríbete y activa la campanita Así podrás disfrutar de todas nuestras transmisiones en vivo En ocasiones nos miramos al espejo en las mañanas Para salir al trabajo A estudiar O a la labor que vamos a desempeñar durante el día ¿Cierto? Y buscamos que estemos bien vestidos Mejor Que estemos bien presentados ¿Verdad? Pero creo que nos ha pasado en repetidas ocasiones Que después de haber pasado un tiempo frente al espejo Y mirarnos como quedamos Volvemos a ese espejo Porque se nos ha olvidado como estamos De esa misma manera A mí me ha pasado O a cuantos nos ha pasado Que después de haber estudiado la palabra del Señor Se nos olvida lo que el Señor habló a nuestra vida Y nos toca buscar nuevamente al Señor Como ese espejo Y nos recuerde cómo estamos Y qué debemos cambiar O de qué manera debemos vivir la palabra de Dios Un espejo nos muestra lo que somos Por esta razón he titulado este mensaje ¿Cuál es tu espejo? Y quisiera que me acompañen a leer la palabra del Señor En el libro de Santiago Capítulo 1 Versos del 19 al 25 La estaré leyendo en la nueva versión internacional Dice la palabra del Señor Mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere Por esto despójese de toda inmundicia Y de la maldad que tanto abunda Para que puedan recibir con humildad La palabra sembrada en ustedes La cual tiene poder para salvarles la vida No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica El que escucha la palabra Pero no la pone en práctica Es como el que se mira al rostro en un espejo Y después de mirarse Se va y se olvida Enseguida de cómo es Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta Que da libertad Y persevera en ella No olvidando lo que ha oído Sino haciéndolo Recibirá bendición al practicarla Ahí donde tú estás Te pido que cierres tus ojos Y con reverencia me acompañes En esta corta oración Señor y Padre celestial Te doy gracias por tu hermosa palabra Y te pido que hoy Hables a aquella persona Que ha dispuesto de este tiempo Para que seas tú Hablando y trayendo esa respuesta Esperada, anhelada A su vida En el nombre poderoso del Señor Jesús Amén y Amén Esta carta fue escrita De un pastor a su iglesia Pues Santiago era un pastor Y el propósito de Santiago Era enseñarnos o direccionarnos Cómo debemos vivir la palabra de Dios La obediencia a la palabra de Dios Es la clave del crecimiento La obediencia a la palabra de Dios Es la clave del crecimiento Así como es el principio más importante De la vida de fe Dios nos habla para que respondamos A lo que dice Y para que caminemos en su perfecta voluntad La obediencia trae gran recompensa La palabra de Dios Debería ser nuestro espejo Cuando miramos en su interior Deberíamos ver no solo Nuestro propio reflejo Sino más bien vernos a la luz A la luz de la palabra de Dios Esto nos transformará Con el poder del Espíritu Santo Y podemos ver tres aspectos En este pasaje del libro de Santiago Para vivir la palabra de Dios Y que sea nuestro espejo En el día a día Primero Tomar una buena actitud Las personas que tienen buena actitud Toman en serio la palabra de Dios Y son aquellas que esperan oír O quieren oír a Dios Si, la persona con buena actitud Siempre espera oír a Dios Siempre quiere oír de Dios Las personas que tienen buena actitud Son aquellas que están listas a escuchar Que se toman su tiempo Para esperar que el Señor hable a sus vidas Las personas con buena actitud Meditan antes de hablar y enojarse Las personas con buena actitud Buscan la palabra del Señor Y convierten la palabra del Señor En su espejo personal Segundo Buscan confesar Aquí es donde es importante Tener una buena relación con Dios Dice la palabra del Señor En el verso 21 Que nos despojemos de toda inmundicia ¿Y cómo lo podemos hacer? Confesando Confesando Aquí es donde las escrituras son tan importantes Estas están cargadas de palabra De fe Nos presentan una imagen de nosotros En Cristo Jesús Nos traen la promesa de sanidad Y fuerza por el poder del Espíritu Santo Y sobre todo nos dan las palabras Con que vestir nuestra confesión Incluso cuando encontramos difícil expresar El resultado de confesar Lleva a una renovación de la mente Una limpieza de nuestro corazón Una disciplina de nuestra lengua Por eso es importante confesar Decirle al Señor Todo aquello que no nos permite Tener esa comunión con Él Tercero Poner en práctica Quien tiene una buena actitud Y confiesa Poner en práctica la palabra del Señor Necesitamos poner en práctica Estas verdades Reveladas a nuestra vida Necesitamos Obedecer al Espíritu Santo Mientras aprendemos A practicar la palabra de Dios A nuestra vida Pronto aprenderemos Lo que es real Y lo que no Necesitamos entregar Nuestra vida a la palabra de Dios Y usarla como espejo Y dejar que hable En nuestra vida Por medio del Espíritu Santo Dice el Evangelio de Juan En el capítulo 8 Verso 32 Tremenda bendición Siempre resulta De vivir en la palabra La palabra de Dios en nosotros Alcanza los propósitos de Dios Para nosotros Si la obedecemos Y vivimos según ella Compartiremos en el poder de Dios Porque la palabra de Dios Es poderosa Por esta razón Mi invitación en esta hora Es que vivamos la palabra de Dios Y que esta sea el espejo De nuestra vida Señor Todopoderoso Te damos gracias Por tu hermosa palabra La cual tiene poder De cambiar De dar vida Gracias Padre Porque tu palabra Trae libertad Nos muestra El mejor camino Te pido que bendigas A ese padre A esa madre A ese hijo A esa hija A esa familia Que necesitan De tu presencia Te pido Que puedan tener Una buena actitud Frente a tu palabra Y que puedan confesar Todo aquello Que no les permite Ser libres Y vivir Una vida En tu presencia En el nombre Poderoso Que sobre todo nombre Te damos Todo honor Y toda gloria En el nombre En el nombre Del Señor Jesús Amén Y Amén Acabas de oír El altar familiar En tu iglesia Lugar de refugio Online En lugar de refugio Estos son nuestros horarios De los servicios presenciales Martes y jueves Mañanas de oración De 5 y 30 A 6 y 30 AM Viernes 7 PM Y domingos 10 AM Para más información Comunícate ahora mismo Al 311 533 1485 311 533 1485 Puedes encontrarnos En Facebook Como Iglesia Lugar de Refugio Instagram Igle Lugar de Refugio Igle Lugar de Refugio Y en nuestro canal De Youtube Como Iglesia Lugar de Refugio TV Suscríbete Y activa la campanita Así Podrás disfrutar De todas nuestras Transmisiones En vivo